Bueno, qué personaje... es difícil definir y buscar un personaje que... porque a uno le tiene... Bueno, otra vuelta. Bueno, el personaje que más me gustó es difícil definir porque la verdad que uno tiene un cariño enorme por los personajes como prácticamente fueran tus hijos, entonces es difícil decir uno más que otro. El personaje que más quiero, quise y querré es el de la polaca, lejos. Es el más comprometido, el más difícil y le tengo mucho cariño. Tuve la oportunidad de hacer farsantes con Julio Chávez, el personaje de Pedro Bello. Fue un antes y un después en mi carrera, la verdad que se generó una cosa muy linda con el público, con el tema, con el diálogo. La verdad que creo que generamos un pequeño hito para la televisión, incorporando temas fundamentales de discusión en la sociedad. En polaco la primera frase que tuve que decir es... Que significa, pero soy judía, que es cuando la están cazando. Fue la primera frase con la que fuimos con la maestra de polaco, que tuve un poco de miedo porque me parecía muy difícil la pronunciación. Y después otra, Que me costaba también la pronunciación y después, nada, escucharla, 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 ya como que sueño con esa frase. Por cuatro, es la actualidad, es el presente, es un regalo, es un personaje, es un villano, Tiene un costado amoroso, vulnerable, tierno, también tiene un poco de humor, es un personaje muy difícil, un gran riesgo y que estoy fascinado de poder interpretarlo y regalárselo a ustedes. También quiero mucho al personaje que hice, que se llamaba Sofía en Los Únicos, porque fue la primera vez que estaba en Polca. En realidad no fue la primera vez, eso es lo que cree la gente, porque cuando era chiquita hice un bolo, me acuerdo, en el sobero de mi vida, en gasoleros, en vulnerables. Un personaje que me encantaba era el de Florencia Bertotti en Son Amores. La amaba, la amábamos todas, toda mi generación. Si me preguntas así rápido, creo que Lombardo del Puntero, el personaje de Rodrigo de la Serna, me hubiese gustado poder hacer una versión chilena de ese personaje con mucha calle, muy alegre, con mucha picardía, creo que podría andar. Hice también un programa que disfruté mucho y que fue muy especial, que me lo acuerdo siempre, solamente vos con Adrián y con Nati Oreiro. Fue muy especial porque el día que iba a firmar el contrato, no sé, dos o tres días antes, me enteré que estaba embarazada de mi primera hija Rufina. Y me acuerdo que fui a firmar el contrato y le dije a Adri, tengo que contarte algo antes de firmar, porque todavía estás a tiempo de echarme, que estoy embarazada. Y me dijo, no te preocupes, chinita, vamos a ver, no importa, vamos a esconder la panza. Y recién la panza me salió como a los siete meses, como si Rufi hubiese sabido que no se podía ver, y estuve toda la tira con un almohadón en la panza. Y era muy gracioso. Anécdotas acá, todos los días, en los pasillos, en el set, pero también algunas fuera del set y fuera de este lugar, son los partidos de fútbol, con los técnicos, la gente de pisos exteriores, también de redes. Y la verdad que se arma ahí, se arma un buen fútbol. Tenemos equipo, tenemos equipo para salir a competir. Acá hay una historia. Acá hay una historia. Acá hay una historia.